En esta sesión damos la bienvenida al señor José Esteves, vicepresidente de Cremades y Calvo Sotelo, quien nos hablará sobre la nueva regulación de protección de datos Europa, GDPR, General Data Protection Regulation. Es un gusto para Andy Com su presencia. Gracias. Voy a dar las gracias a mi compañero de despacho, Juan Manuel Díaz, socio director de la firma Cremades y Calvo Sotelo en Colombia. Para mí es un honor estar aquí. Vengo de España, vengo de Madrid. Yo soy el socio director de la misma firma en Madrid. Y vamos a hablar de temas legales. Voy a procurar que sea de los temas legales relativos a los datos, relativos al mundo de la protección del dato, al mundo de la protección de la intimidad y de las libertades. Entonces, vamos a dar un pequeño giro, aunque el orador que me ha precedido en el uso de la palabra ya ha puesto un poco el balón sobre la cancha. Hay el cambio de paradigma en todo lo que son las telecomunicaciones, los servicios de la economía digital y la transformación, de la innovación digital, están produciendo un cambio que afecta a los modelos de regulación. Vamos a hablar de todo esto, pero desde la perspectiva de los datos. Decirle simplemente, como introducción, que nosotros somos una firma de abogados, una firma de abogados que tiene presencia en Colombia desde hace 15 años, en Bogotá, el tema es Calvo Sotelo, y también una firma de abogados que tiene presencia en toda la Iberoamérica, especialmente también en Argentina y en Miami. Somos también una firma en Madrid y que tenemos una extensión por toda Europa. Vamos a hablar del Reglamento General de Protección de Datos recientemente en vigor, aprobado hace dos años, pero que ha entrado en vigor el pasado 25 de mayo, y cómo puede afectar al mundo de las empresas colombianas. Es un poco el enfoque que quería dar. En principio vamos a presentar, o vamos a hablar, vamos a hablar de las empresas, cómo puede la protección de datos afectar a la intimidad y cómo puede afectar a empresas, un reglamento europeo a empresas en Colombia y a empresas en Latinoamérica en general. Por raro que parezca, que es una pregunta que flota ahí en el ambiente. Lo primero que tenemos que decir es que el Reglamento General de Protección de Datos ha elaborado hace dos años, como digo, en el 2016, por la Unión Europea, ha entrado en vigor el pasado 25 de mayo. Y es de aplicación directa. Esto significa que es un reglamento que no exige de una transposición de otro tipo ni de normativa interior. Es decir, dentro de la Unión Europea se puede aplicar directamente por los tribunales. Es la primera de las cuestiones que uno tiene que saber y que muchas veces pregunta. Esto tiene también implicaciones, como decía, a las empresas en Latinoamérica por las razones que luego veremos y que explicaré, que se refieren al ámbito territorial de la aplicación del reglamento. Bien. Vamos a ver. Ajá. Bien, el reglamento, como les decía, ha tenido también una implementación, digamos, no hace mucho tiempo, el 27 de julio de este mismo año, a través de un real decreto aprobado en España. Y, bueno, tiene una implicación de norma, como les decía, directamente aplicada. Es importante entender que se trata de datos. Bueno, hablamos del dato. El dato al que nos vamos a hacer referencia es el dato personal. A lo largo del Congreso, lo estamos oyendo, lo estamos viendo, en el mundo digital, el dato viene a ser como el oro en otra época. Es decir, el mundo se compone, el mundo digital se compone de datos. Y el dato es prácticamente la clave de bóveda en la que se construye toda la economía digital. Por ello, la importancia del dato no es, es objeto, o debe ser objeto de reflexión. Y del dato personal. Porque muchas veces podemos entrar en colisión cuando existen tratamientos de megadatos, tratamientos de big data, podemos entrar en colisión con los derechos individuales de las personas y, por consiguiente, con los derechos de tipo fundamental. Esto es algo que debemos entender porque para que exista una correcta regulación desde el punto de vista internacional, es importante un equilibrio entre los distintos intereses en juego. Empresas que utilizan algoritmos que configuran perfiles que por consiguiente pueden hacer casi casi una invasión en la intimidad de las personas con otras autoridades como las autoridades de supervisión tanto a nivel europeo como las autoridades nacionales también en Latinoamérica que tienen que velar por la protección de los datos personales. Aquí, obviamente, existe siempre una diatriba, existe siempre un problema de conciliación pero que el reglamento europeo trata de resolver. Vamos a avanzar un poco más. Podemos, entonces, definir el dato como toda información sobre una persona identificada o identificable porque no siempre el dato es un dato concreto sino es la posibilidad como les decía a través de mecanismos de inteligencia artificial de ser capaces de construir perfiles que casi son identificables con las personas. Imagínense eso el efecto que está teniendo. Y fíjense que el reglamento dice directa o indirectamente es decir, no es necesario que sea una identificación directa. Lo mismo hablamos de geolocalización. Imagínense también el efecto que tiene actualmente con todos los mecanismos de geolocalización que tenemos con las empresas actualmente. Bien, y por otra parte afecta a los datos de carácter personal. Esto sí, esto es importante decirlo que no afecta para nada a los datos de las personas jurídicas. Solamente afecta a los datos de personas físicas. Personas físicas también que pueden estar relacionadas con empresas jurídicas o entidades de carácter legal que trabajen en esas empresas. Bueno, el reglamento como digo viene y es lo importante está pensado como digo a personas solamente físicas y no personas jurídicas. El ámbito de aplicación territorial sí que es algo que nos conviene resaltar aquí. Por supuesto será ámbito de aplicación territorial en toda la Unión Europea pero puede una empresa por ejemplo colombiana verse afectada por este reglamento que es una de las cuestiones que yo quería comentar. Bien, pues el reglamento amplía a los responsables y encargados de tratamiento de los datos no establecidos en la Unión Europea siempre que realicen estos tratamientos derivados a una oferta de bienes o servicios destinados a interesados es decir a titulares de derecho que no residan dentro de la Unión Europea o bien cuando se trata de monotrización de perfiles a través de las cookies es decir ahí estamos viendo cómo hay un principio que se está rompiendo respecto al tratamiento normal de los datos que es el principio de extraterritorialidad es decir la Unión Europea está digamos existe una visa atractiva de lo que hay en el derecho europeo respecto de legislaciones que en derecho internacional público está afectando a lo mismo me explico de una manera concreta voy a poner un ejemplo que es como mejor se entiende puede una empresa colombiana por ejemplo un call center instalado en Colombia estar afectado por el reglamento pues sí ¿y por qué? con el nuevo reglamento de protección de datos europeo pues con una razón muy sencilla porque el call center va a utilizar o puede utilizar no digo que siempre lo tengo bien pero normalmente va a utilizar datos de una empresa responsable de los mismos o de un encargado de tratamiento dentro del territorio de la Unión Europea porque ofrece bien esos servicios que tienen efecto dentro del territorio de la Unión Europea y por consiguiente el reglamento considera con independencia del lugar de pago de la transacción económica que se están afectando derechos de ciudadanos de la Unión Europea a través del call center de una empresa colombiana por ejemplo o Argentina o de cualquier país de la Unión Europea o extra esta comunitaria luego por lo tanto se trata de el legislador comunitario lo que ha intentado hacer ha sido bien sencillo ha sido evitar los elementos de fraude las cuestiones de digamos de ilusión o de de circunvalación de las normas nacionales y la aplicación puesto que hoy es muy difícil hoy en día es muy difícil ver donde se sitúa las empresas han existido criterios clásicos criterios de residencia criterios de domicilio social el legislador europeo no hay que olvidar que desde el año de la directiva última de protección de datos desde el año 95 es decir han pasado 20 años hasta la realización de esta de esta nueva de este nuevo reglamento ha entendido muy bien que prima que prima sobre todo en ese equilibrio de intereses en juego sobre todo con los grandes con los grandes empresas buscadoras buscadores que tienen tanto efecto que pueden crear los perfiles ser capaz de proteger los derechos de los ciudadanos allí donde se encuentren con independencia de su localización este es el concepto que ha guiado al reglamento europeo de protección de datos de manera que en los considerandos 22 al 25 viene a desarrollar este concepto es decir el reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o el encargado de la unión independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la unión europea o no yo creo que es una cosa importante y que es una novedad total respecto de la situación anterior porque afecta de verdad a los operadores de telecomunicación afecta de verdad a los call centers incluso y digo fuera del territorio comunitario de la unión europea bien se trata por consiguiente insisto en la idea de aquellas empresas que ofrecen bien esos servicios independientemente como les decía del lugar de pago y que afectan a esos ciudadanos digamos puesto que están teniendo una relación jurídica con ellos también el reglamento se aplica como les decía al tratamiento de datos personales por parte de un responsable que no esté establecido en la unión sino en un lugar en que el derecho de los estados sea miembro por aplicación como les decía antes del derecho internacional público hay un caso donde se ve esto los temas legales son un poco complejos yo trato de hacerlo fáciles porque son también muy discutibles pero ahora mismo esto no admite duda y hay un caso porque hay un precedente judicial que es un precedente que tuvo lugar en el tribunal de justicia de la unión europea en una decisión ya de mayo del año 2014 que es el conocido caso como caso Costeja y que es de la empresa Google que todos conocemos en la que se trataba de Google España otra de las novedades que luego comentaré que ha introducido el reglamento es el derecho de supresión o el derecho del olvido a los datos luego comentaremos un poquito más esto pero el caso es que en el caso Costeja se estableció que a pesar de lo que estaba aplicando era la ley orgánica de protección de datos y la directiva del año 95 es decir una legislación anterior al reglamento que estamos comentando en que había un negocio y lo que hacía el negocio era el buscador no estaba establecido en España sino el buscador está establecido como todos ustedes saben en Estados Unidos el buscador Google pero el efecto se producía dentro de la Unión Europea especialmente en España para la búsqueda de espacios publicitarios luego por lo tanto el tribunal el alto tribunal de la Unión Europea sentenció que era perfectamente aplicable y que por consiguiente el criterio aplicable la reglamentación europea en este caso la directiva del 95 y por consiguiente el criterio que defendía la otra parte es decir Google no era no era aceptable que ha hecho el nuevo reglamento europeo recoger esta jurisprudencia e incorporarla al reglamento al nuevo reglamento europeo el concepto que es el concepto que estamos hablando es decir que cuando o bien en términos sencillos cuando bien se ofrecen bienes o servicios el call center colombiano que ofrece bienes y servicios a un responsable o a un encargado de tratamiento fuera del territorio de Colombia respecto para un ciudadano que está residiendo la unión europea pues tiene que aplicarse el reglamento de protección de los derechos del ciudadano o de la unión europea obviamente esto tendrá una serie de consecuencias que luego que luego veremos habrá por consiguiente que analizar o tendremos que analizar si la empresa latinoamericana actúa en calidad de responsable esto si es importante responsable del tratamiento o encargada de tratamiento es decir si es empresa responsable respecto del interesado o afectado de los datos o tiene un contrato de encargo de tratamiento de los mismos bien el encargado de tratamiento es importante es la persona física o jurídica autoridad pública o servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta de un responsable de tratamiento es decir es un contrato de encargo de tratamiento que le legítima para utilizar esos datos para manejar o para tratar en términos legales esos datos a modo de ejemplo sería encargada del tratamiento la empresa colombiana que presta un servicio de call center para una empresa responsable del tratamiento ubicada en España un caso que vemos aquí tenemos un supuesto empresas de latinoamérica que actúan en calidad responsable del tratamiento les será de aplicación por consiguiente el reglamento hay otro supuesto que no solamente cuando se trata de la oferta de bienes y servicios a ciudadanos de la unión sino también cuando existe control o monotilización de los comportamientos respecto de los ciudadanos es decir el seguimiento que afecta a la actividad privada de las personas a través de las cookies con el fil de laboral estos perfiles para adoptar decisiones sobre cómo buscar preferencias personales comportamientos actitudes claro el reglamento aquí está anticipando normalmente la tecnología se anticipa siempre a la legislación de telecomunicaciones como todos ustedes bien saben aquí el reglamento está no lo va a conseguir pero sí por lo menos está buscando ese mundo ese mundo digamos no regulado o a legal o a regulado en el que a través de los sistemas tan sofisticados que comentábamos antes de algoritmos que tratan de buscar estos perfiles de comportamiento para luego utilizarlos en servicios de inteligencia artificial en servicios de bueno de mercadotecnia a través de los datos por eso yo empezaba diciendo mi charla que el dato es el oro de nuestro tiempo pero el dato es propiedad del titular de las personas el dato personal no es propiedad de las empresas ni es propiedad de los encargados de tratamiento es propiedad de los interesados de los titulares personales y la legislación trata de velar tanto la colombiana que también está actualizada en ese sentido como la europea trata de velar por los derechos de la intimidad de las personas bien algunas consideraciones más que elementos deben de tenerse en cuenta para valorar si las empresas ofrecen servicios o bienes a los interesados porque decimos cuando se ofrecen bienes o servicios a los interesados pero que tipo de servicios porque claro en la unión europea bueno pues el considerando número 23 nos explica el uso de la lengua o una moneda utilizada por uno o varios estados como criterios posibilidad de encargar bienes y servicios en la lengua del estado miembro mención de clientes usuarios residentes en la unión europea es decir existen una serie de criterios para no hacerlo de una manera arbitraria bien y respecto del supuesto segundo que sería similar al anterior o paralelo al anterior empresas de latinoamérica que actúan en calidad de encargadas del tratamiento de una empresa en la unión europea en este caso hay que ir caso por caso analizando las autoridades de supervisión no tenemos tiempo para estantarnos pero si existen autoridades de supervisión nacionales y también existe una autoridad de supervisión a través de un comité instituido por el reglamento que es el comité de la unión europea en materia de protección de datos pero bueno el caso es que habrá que analizarse caso por caso y como en el supuesto anterior tendremos lo mismo actividades de tratamiento que estén relacionadas como oferta de bienes y servicios interesados que residen en un país de la unión europea o control de comportamiento de los interesados a través de las cúclas en todo caso lo que sí que está claro y eso en la práctica lo estamos viendo que la empresa de la unión europea obligará al encargado de tratamiento en este caso si es un call center colombiano al cumplimiento por contrato del reglamento general de protección de datos de la unión europea para digamos porque las multas son muy cuantiosas como luego veremos las nuevas multas ya lo eran antes pero ahora son más para las personas infractoras de la protección de datos bien esto ya lo hemos visto es el mismo caso vamos a hablar un poco señalando o viendo cómo afecta ¿cuánto tiempo tengo? ¿cuánto tiempo me queda? ah bueno pues entonces voy a resumir voy a resumir brevemente las dos las dos cuestiones claves visto el el efecto práctico que hemos señalado respecto de latinoamérica de empresas dos conceptos claves que han modificado el mundo de la protección de datos en el reglamento el primero de ellos es el tema del consentimiento anteriormente se hacía referencia al consentimiento o podían ser el consentimiento es también la piedra angular del sistema de protección de datos no se pueden tratar datos sin el consentimiento de la persona autorizada sin la persona afectada bien este consentimiento antes se podía hacer de manera se podía admitir de manera tácita actualmente el reglamento eso lo evita de cualquier manera no basta con enviar grandes cantidades de autorizaciones a afectados pidiendo el consentimiento y que si ellos no responden entender que existe un silencio positivo que juega el silencio positivo y por consiguiente se pueden tratar los datos que es como pasaba antes si nadie respondía se entendía que ya se había notificado y entonces el reglamento esto lo desautoriza totalmente es un cambio un giro copernicano en este sentido hay un cambio absoluto y es necesario que el consentimiento sea libre informado e inequívoco respecto de cada uno de los de las autorizaciones del mismo luego por lo tanto no al consentimiento tácito no existe es más se necesitan determinados datos de categorización sensible como son datos de salud religión cuestiones de discriminación sexual o cuestiones relacionadas con la filiación sindical etcétera datos muy sensibles que exigen incluso consentimiento de espíritu esta es la primera de las cuestiones a la que me voy a referir como resumen para terminar el principio de protección de datos y la segunda es que antes a través de la categorización de los servicios perdón de las autorizaciones y de las clases de datos se establecían medidas de seguridad y protección dentro de las empresas bien actualmente tampoco vale esto no vale decir bueno tenemos tales medidas son las que edita el reglamento y ya está no esto era la legislación anterior actualmente el reglamento comunitario exige lo que se llama un principio de responsabilidad proactiva que implica que las empresas puedan en el caso de una inspección de la agencia de protección de datos señalar todas las medidas sin categorización sino simplemente las que sean lógicas para proteger la finalidad de los datos por los cuales fueron recabados tanto por el responsable de los datos como por el encargado de tratamiento es decir con esto termino porque son las dos piedras angulares sobre las que se construye el nuevo sistema de reglamentación de la Unión Europea que como ven como ven ustedes protege no solamente a los ciudadanos de la Unión Europea sino a todos los ciudadanos también por efecto de visa atractiva que están fuera de la Unión Europea puesto que también coarta esas extralimitaciones de algunas empresas con ese dato personal que debe ser siempre protegido como la garantía del derecho de la libertad de los ciudadanos en las democráticas precisamente lo que ocurría es que existía una des no existía homologación entre el tratamiento de datos de unos países por ejemplo en Estados Unidos la protección de datos le daba muy poca relevancia a diferencia de otros países como la Unión Europea con lo cual había un efecto anticompetitivo también en el desarrollo de los servicios de telecomunicación pero bueno este ya es otro tema aunque relacionado con el mismo que afecta a otro probablemente a otro panel muchas gracias 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 al señor Esteves a continuar gracias